En este edificio de la Cámara de la Construcción en Quito funcionarán las cuatro salas de audiencias temporales que despacharán las 7.000 causas represadas en la Corte Nacional de Justicia y 3.000 en proceso de admisibilidad. Ingresan alrededor de 8.000 causas en el año, apoyo de crear salas temporales. Estamos empezando por aquellas causas más rezagadas, ya se les comunicó, teníamos causas incluso de la década de los 90. De momento estas salas temporales ya tienen el número de causas a resolver, por ejemplo la penal 576, laboral 504, civil 474 y de lo contencioso administrativo 316. En cada sala funcionarán tres jueces, entre ellos está el expresidente de la sala penal que tuvo en sus manos el caso del diario El Universo, se trata de Luis Quiroz. Áreas penales siempre son conflictivas, siempre son un poco exigentes, pero nada difíciles, todo se resuelve. La Judicatura asegura que estos jueces provienen de los concursos de merecimiento y oposición. Piden transparencia en las sentencias. Nunca más a mendigar, o peor aún, a negociar justicia. Anuncian además que se presentará a la Asamblea una reforma al procedimiento penal para la utilización del recurso de casación. Cualificando este recurso, aspiramos que a la Corte Nacional de Justicia, Corte Nacional de Cierre, lleguen solamente aquellas causas que tienen y merecen ser conocidas por los jueces de Corte Nacional. Así, en oficinas nuevas se estrenan los jueces temporales. Cada uno ya asumió el despacho. Una vez que terminen los procesos asignados, ingresarán dos mil causas más, hasta finalizar todas las represadas por años y hasta décadas rezagadas en la Corte Nacional. Fanny Lara, Ecuador TV, Televisión Pública.